Hola, mis chicos. Muy buenos días. ¿Cómo ha amanecido el día de hoy? Espero que muy, muy, pero muy bien. Hoy estamos martes 7 de julio del 2020. Cuénteme, ¿qué tal les pareció la tarea de ayer? Bonito, ¿verdad? Ayer hablamos de muchas cosas y si les gustaron mis caritas. Mire, ¿se acuerda que les mostré mi carita feliz? Mi carita asombrada. Mi carita de miedo y mi carita triste, pero me falta una carita. ¿Cuál será la carita que me falta? Voy a buscarla en mi caja mágica. Ya la encontré, mi carita enojona, ¿verdad? Tengo cinco caritas. ¿Y a usted le gustó mi carita? Sí, a mí también. Y nos dimos cuenta que vimos caritas de muchos colores y de muchas formas que hizo la Miss Carolina. Muy bien, entonces, excelentes, chicos. Pero hoy día les traigo algo muy, pero muy divertido. ¿A quién le gusta tomar sopa? A ver, dígame, a ver, ¿a quién le gusta tomar sopa? Ahora sí, ¿a quién le gusta tomar sopa? A usted, ¿verdad? A mí también, pero antes de empezar a hacer la actividad, vamos a cantar. A ver, dígame, vamos a cantar la canción de las caritas. A ver, vamos a ver. Si te sientes muy contento, da tres palmas, da tres palmas. Otra vez, ahí donde estás sentado, sonríele al que está a tu lado y dale una sonrisita. Si te sientes muy contento, da tres palmas. Otra vez, ahí donde estás sentado, ponte el enojado al que está a tu lado y dale una sonrisita. Si te sientes muy contento, da tres palmas. Otra vez, ahí al que estás sentado, ponle la cara de que estás triste y dale una sonrisita. Muy bien, chicos, excelente. Ahora vamos a decir, bravo, 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 bravísimo, bravo. Bravo, 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 lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Excelente, chicos. Ahora sí, la Miss Carolina dijo que íbamos a ver algo muy, pero muy divertido. ¿A quién le gusta tomar sopita? A mí, para ser fuerte y crecer mucho, 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 como a mi mami, como a mi papá. A usted también, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver cómo ese niño toma su sopa. A ver, ¿cómo será que vamos a coger la cuchara? ¿Con las dos manos? No, con una sola mano cogemos y tomamos la sopita. Muy bien. Uy, pero siento que me estoy atorando. Necesito tomar agua. Coja su vasito de agua. Tomemos agua. Muy bien. O si no, el juguito. Tenemos que coger nuestro vasito con las dos manitos, porque como somos pequeños, se nos va a caer después, ¿verdad? Muy bien, chicos. Excelente. ¿Qué más? A ver, vamos a coger con nuestra cuchara a comer arroz. Muy bien. Y vamos a cantar. Estaba el patito Rosy, estaba comiendo arroz. El arroz estuvo caliente y el patito se quemó. La culpa la tienes tú. Tú, 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 tú. La culpa la tengo yo por no usar cuchara y tenedor. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Les gustó la canción? Sí, ¿verdad? A mí también. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar nosotros coloreando. ¿Será que vamos a colorear? No, ¿verdad? ¿Qué será que vamos a hacer en la hoja que nos dice la Miss Carolina? A ver, vamos a ver, a ver. Muy bien. Vamos a pegar papel trozado utilizando nuestra pincita. ¿Y dónde será que le vamos a pegar el papel trozado? A ver, vamos a pegar papel trozado en el contorno del niño que está tomando la sopa. ¿Y qué más? A ver, al niño que está tomando el agua, el jugo, le vamos a colorear muy, pero muy bonito sin salirse del dibujo. Dentro del dibujo lo vamos a hacer muy, pero muy bien, chicos. Recuerde que cuando nosotros vamos a comer, tenemos que coger la cuchara con una sola mano, no con las dos manos. Eso no. Y el vaso también. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a despedir, chicos. Recuerde portarnos muy bien en el caso, mamita, y tomarnos toda la sopita y no regar en la mesa. ¡Chao! Ahora sí, chicos. A ver, ahora sí. Ya terminamos de realizar esa tarea. Muy bien. Excelente. Ya sabemos cómo coger nuestro vaso, nuestra cuchara, cómo tenemos que estar bien sentaditos. No regar la sopa, no comer con las manos, sino con la cuchara. ¿Verdad? Ahora sí. Pero hoy día vamos a hablar algo de muy, pero muy maravilloso. ¿Quién sabe los números? ¿Se recuerda que la Miss Carolina ya le presentó el número cero? Muy bien. Pero ahora vino a visitarle otro amiguito. ¿Quién será que la vino a visitar a la Miss Carolina? El número uno. Muy bien. ¿Y cómo es el número uno? ¿Quién se sabe la canción del número uno? A ver, vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. Número uno, número uno, es así, es así, como un soldadito, como un soldadito, así es, así es. Muy bien, chicos. Vamos a hacer el número uno con su dedo de índice, ¿verdad? Saque su dedo de índice. A ver, vamos, vamos a hacer subo y bajo. Otra vez, subo y bajo. Y estoy formando el número uno. Pero vamos a buscar en nuestro cuerpo dónde será que tenemos, a ver, tenemos una nariz. La parte de la cara, vamos a tocarnos, tenemos una nariz. Una lengua, una boca, algo que nos vamos a tocar, ¿qué será? Tenemos un corazón. Muy bien, un corazón. ¿Cuántas cabezas tenemos? Una sola cabecita. Muy bien, chicos. A ver, vamos a buscar. Uy, yo tengo un televisor. ¿Qué será más que tengo? Tengo una cama. Una cocina. Tengo, ¿qué más tiene la Miss Carolina? Una refri. ¿Qué más tiene la Miss Carolina? A ver, una blusa de color rojo. A ver, ¿qué más será que tiene la Miss Carolina? Uy, tengo un Spider-Man chiquitito, a ver. Un solo Spider-Man de color rojo. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a repasar muchas veces en nuestra hoja el número uno. Y vamos a cantar. Número uno, número uno. Es así, es así. Como un soldadito, como un soldadito. Subo, así es, así es. Subo y bajo, subo y bajo. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a trabajar muy bien. Este es el número uno. Y le vamos a enseñar a la mamita que lo hicimos muy, pero muy bien. Ahora sí, nos vamos a despedir con un fuerte abrazo y un besito. Nos quiero mucho. Nos quiero mucho.